Tu estética está destruyendo el planeta. Las masivas emisiones de CO2 que produce la humanidad es de los principales contribuyentes del cambio climático. Y entre las principales industrias que aportan a la generación de dióxido de carbono está la aviación. Y principalmente los vuelos privados de la gente famosa como Taylor Swift, que en seis meses puede generar más de mil veces las emisiones que un simple mortal generaría en un año. Pero ¿saben qué industria genera aún más contaminantes? La industria de la moda. Como señala esta publicación, la industria textil genera el 10% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y genera el 20% de la contaminación de las aguas. Esta industria también le pega a la ecología por la cantidad de energía que ocupa, la cantidad de agua que se utiliza y todos los químicos que usan para producir cada prenda. Los países donde más se manufactura textiles son China, India y Bangladesh. Pero tenemos que entender que ahí la mano de obra es muy barata y hay mucha explotación laboral infantil. ¿Pero por qué se ha vuelto tan monstruosa esta industria? Bueno, en gran parte por la fast fashion. ¿Cómo saben esta ropa de baja calidad, manufactura barata y que atienda modas efímeras? Antes en la industria de la moda hablábamos de los lanzamientos de temporada primavera-verano, otoño-invierno. Dos lanzamientos por año. Pero con la industria de la moda rápida hablamos de colecciones. Ahora se lanzan colecciones prácticamente cada semana acelerando brutalmente el ciclo de consumo y desecho. Como señalan en esta publicación, usamos solamente siete veces una prenda antes de desecharla. Y la pregunta es ¿dónde terminan todos estos desechos? Bueno, en el hermoso desierto de Atacama en Chile. Como nos dicen en este artículo, toda la ropa que se tira como basura termina en una montaña gigantesca en Atacama. De hecho es tan grande este monolito de prendas que se puede ver desde el espacio. Banda, sin duda la moda y la forma en que vestimos es un gran medio de expresión personal, cultural e incluso artístico. Pero neta reflexionemos antes de comprarnos ese ovni aesthetic en H&M. Porque el planeta ya no puede con lo fashion que somos.